Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Huyen dejando todo. Ucrania mostró cómo quedan los pueblos liberados de la ocupación rusa en la contraofensiva. El cuarto pueblo que el ejército ha anunciado como reconquistado, los soldados relataron cómo reconquistaron el lugar casa por casa y luego exhibieron el panorama tras la retirada de las tropas enemigas. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Ucrania declaró que sus tropas habían reconquistado un cuarto pueblo de un grupo de asentamientos en el sureste del país, un día después de informar de los primeros avances de una contraofensiva contra las fuerzas rusas que huyen dejando muchos de sus equipos en la zona. Los soldados cizaron la bandera ucraniana en la región de Donetsk en imágenes de video publicadas en sus redes y el ministro de Defensa dio las gracias a la Brigada de Infantería de Marina para recuperar el control del pueblo. En el video contaron cómo fue el enfrentamiento. Al principio el enemigo se resistió, trató de repeler nuestro ataque con la artillería. Logramos tomar la iniciativa en nuestras manos y poco a poco, casa por casa, empezamos a recapturar el pueblo. Aproximadamente acabaron con 10 soldados enemigos y tomaron 4 prisioneros. Además, se demostraron algunos equipos que los combatientes rusos dejaron en su retirada. Ellos, los rusos, huyeron dejando todo. Es un desorden terrible. Ucrania ha impuesto un estricto silencio operativo para no comprometer una operación con la que espera recuperar franjas de terreno en el este y el sur y advertir el puente terrestre que Rusia utiliza para abastecer a la península ocupada de Crimea. Al final de esta información, nuevamente los invito a suscribirse y gracias por estar acá. Noticias del Día Este enjuiciamiento vicioso es una parodia de justicia. Así declaró hoy el expresidente Donald Trump en una de las primeras apariciones públicas del día tras confirmarse ayer los 37 cargos federales en su contra. Durante el evento de campaña en Columbus, Ohio, el expresidente caracterizó las acusaciones como infundadas. Tenemos mucho más de esta noticia. Gracias por confiar en nosotros a las 6. Yo soy Arlena Amaro. Y Yunieski Ramírez, 24 horas después de la confirmación del proceso judicial contra Trump, sigue generando reacciones. Entre ellos Yunieski y la de un congresista del sur de la Florida que asegura estaba con él cuando recibió la noticia. Ana Cuervo nos tiene mucho más. Buenas tardes, Ana. Te escuchamos. Muy buenas tardes. Mientras las autoridades y la prensa aquí en Miami se preparan para la audiencia que se va a llevar a cabo en esta corte el próximo martes, Donald Trump pronunció sus primeras palabras en público después del encauzamiento en un largo discurso de campaña en la Convención del Partido Republicano Estatal de Georgia. Acuérdense, no están yendo en contra de mí. Es en contra de cualquier otro. Si no soy yo, va a ser otra persona que no lo va a poder soportar. Es cualquier conservador, cualquier republicano, porque lo que quieren es destruir nuestra nación. No puede haber otra razón, dijo el expresidente Donald Trump. Esas fueron sus palabras durante un largo discurso en un mitin de campaña en Columbus, Georgia, esta tarde, tres días antes de su primera audiencia en Miami por un encauzamiento federal. ¿Cómo lo tomas? Lo tomamos y lo luchamos como nadie ha ever luchado antes. Y me preguntan, ¿cómo puedes soportarlo? Y les digo, lo soporto y lucho como nadie ha luchado antes. El día que el encauzamiento de 49 páginas fue revelado, detallando 37 cargos en su contra por el manejo de documentos clasificados, el ex presidente estaba jugando golf con el congresista y exalcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez, según confirmó el mismo Jiménez en su cuenta de Twitter. Hoy le preguntamos cómo se encontraba Trump, mientras muchos analizaban la evidencia en su contra. Mucha gente lo estaban llamando, diciendo que lo apoyaban, que lo que había sucedido era un escándalo y todo eso. Pero no, esto fue un día bueno y también él tiene confianza y yo creo que él cree. Y yo creo también, yo creo que cuando va al juicio lo van a encontrar no culpable. Pero mucho antes de ese juicio, habrá una primera audiencia aquí en Miami, donde los medios nacionales ya se han instalado alrededor de la Corte Federal y agencias para el cumplimiento de la ley ya coordinan la seguridad. Ya se han reunido las agencias del FBI, la policía local, sea la policía de Miami, Miami-Dade, sea la policía de Miami. No importa, todos están reunidos y concretan un plan de acción. Y a eso hay que agregarle el servicio secreto. Porque el servicio secreto es lo que tienen la primera función de la protección de Donald Trump. Y la protección de los edificios fiscales y de las cortes lo tienen los U.S. Marshals. Mientras que en su red social Truth Social, Donald Trump publicó, Y lo que no se sabe es cuántos manifestantes en favor y en contra del expresidente se van a dar cita aquí en el downtown de Miami el próximo martes. Pero manejar las manifestaciones seguramente son parte del plan de seguridad. Es la primera aparición pública del expresidente Trump tras conocer los cargos federales en su contra. Desde Georgia, Trump enfocó sus críticas en el fiscal independiente Jack Smith, quien argumentó las 37 acusaciones criminales que pesan sobre él. Lo llamó cobarde luego de describirlo como tembloroso y asustado en la conferencia de prensa. Minutos antes, en otro evento partidista en Carolina del Norte, el ex vicepresidente y también competidor en la interna republicana Mike Pence, respaldó decididamente a Trump e hizo un llamado al secretario de Justicia Mary Garland. Que deje de esconderse tras el fiscal independiente, dijo, para explicar las razones de la acusación de velada ayer. Ahí mismo, otro de los aspirantes a la Casa Blanca, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, también fijó su postura. Criticando un supuesto doble estándar en la impartición de justicia. Y es que casi todos los adversarios republicanos de Trump han cerrado filas en torno a él en las últimas horas, incluyendo a Nikki Haley, quien opinó que así no es como debería procurarse la justicia en nuestro país. Cuando tus propios oponentes en la primaria te están dando la razón, pues eso te demuestra el apoyo que tiene Donald Trump en la base. Yo creo que él va a subir en las encuestas. Algo que sigue sin medirse, pero que ocurrió tras la acusación local en Manhattan. Aunque un reciente sondeo previo a los cargos federales destacaba que entre republicanos, la retención de documentos clasificados es percibida como un crimen más serio. Por ahora, Trump mantiene su agenda de campaña y aprovecha las horas posteriores a la acusación federal para recaudar fondos entre sus seguidores. Algo que dijo está batiendo récords sin ofrecer cifras o mayores detalles. ¿Javier y los otros precandidatos han expresado su apoyo a Trump? Pues mira, Johanna, realmente la mayoría sí. Solo dos aspirantes republicanos a la Casa Blanca lo han criticado. Estamos hablando de Chris Christie, ex gobernador de Nueva Jersey, quien de hecho calificó de devastadores los cargos, mientras hasta Hutchinson, ex gobernador de Arkansas, de plano le dijo a Trump que debería abandonar la contienda, mientras Trump insiste en convocar a sus seguidores el martes a Miami cuando se presente en esta corte federal. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.